Haciendo monitoreo a nivel departamental con todos los fiscales en sus asientos. No hemos registrado todavía ninguna comisión de delitos electorales, afortunadamente. Esperemos que esto concluya de esta forma. Y en relación a los delitos comunes, ya hemos registrado hechos de violencia intrafamiliar. Esto, lamentablemente, es el común denominador de todos los días. Según la fiscal de turno, el día de ayer únicamente se han registrado cuatro hechos de violencia intrafamiliar, hechos de violencia física. Entonces, fuera de ello, aún no se nos ha reportado todavía de hechos. Sin embargo, estamos atentos, alertas a cualquier circunstancia que pueda ocurrir. ¿Hechos de sangre, doctora? Se ha generado un comentario, sin embargo, todavía vamos a confirmar estas circunstancias. ¿Cuánto de personas ha desplegado el Ministerio Público para esta coordinación? Hemos desplegado el total de personal a nivel provincia. Los fiscales deben permanecer en sus asientos. A nivel de capital, estamos también desplegados todos los fiscales, junto con asistentes auxiliares. Una parte se encuentra en instalaciones del Ministerio Público para la atención de todos los casos ordinarios, y el resto están haciendo monitoreo en los recintos electorales. Es decir, vamos a poder observar fiscales en cada recinto electoral. Esto siempre en atención a las obligaciones que tenemos. ¿Has registrado algunos delitos? No, afortunadamente, reitero, en tema de delitos electorales, no hemos registrado todavía nada. Delitos comunes, cuatro hechos de violencia intrafamiliar confirmados hasta este momento. ¿En estados de embriedad? Sí, lamentablemente hay todavía esa circunstancia dentro del hogar, dentro de las casas. Algunos están consumiendo bebidas alcohólicas y está generado que se pueda ocasionar estos hechos de violencia intrafamiliar. No todos, algunos de ellos, ¿no? ¿Hasta la cuenta de los fiscales sin discusión?